y de la autocensura, porque hay un salto muy perverso que es que ahora señalan a algunos periodistas como si fuesen de la oposición, como si no fuesen periodistas, si fuesen de la oposición. ¿No es llegar demasiado lejos? Sí, en mi opinión sí, desde luego. El señalamiento siempre ha existido. Los gobiernos de turno y las oposiciones de turno, porque son todos, son insaciables, siempre han identificado a los periodistas que entienden que son incómodos, incluso que a veces creen que son de los suyos y luego cambia el signo del gobierno y entonces dicen, ahora se ha vuelto del enemigo, cuando el que has cambiado es tú, que ahora está en el gobierno y antes no. Eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que pasaba, digamos, en un ámbito privado. Todos sabíamos que eso existía, pero no se exhibía públicamente. Yo creo que la novedad es que ahora tenemos una parte del poder político, y además que está en el gobierno, hay una parte del gobierno, que se exhibe en esos comportamientos, que quiere que sepamos que se encarga de organizar campañas de hostigamiento, por ejemplo, ¿no? Que quiere que sepamos que pueden mencionar periodistas por su nombre en ruedas de prensa, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, ¿no? O que puede decir en el Congreso que no entiende por qué los medios de comunicación, estamos hablando de Pablo Iglesias, mandan más que él, que es el vicepresidente. Sí, cosa que es falsa, como... Pero no, pero se le ha ido la olla... No, no, no. ¿Está yendo muy lejos o las dos cosas? Yo creo que no se le ha ido la olla, que creo que es muy coherente con su trayectoria, porque él a lo que yo entiendo que aspira es a poder decidir desde el poder si yo debo estar en este programa esta noche o no. O si debemos estar hablando de esto o tendríamos que estar hablando de cualquier otra cuestión, porque si hablamos de esta va a generar no sé qué consecuencias. Yo creo que esa es su máxima aspiración. Claro, se encuentra con una resistencia por parte nuestra, que le decimos, vamos a ver, si tú cuando hacías la tuerca nadie te controlaba la escaleta del programa, ¿por qué vas a querer ahora controlar la escaleta nuestra? Pero ese afán de control siempre ha existido. Ahora lo que hay es un cierto punto de exhibición a ese respecto. Y por supuesto que a mí me parece inaceptable, intolerable y me parece grave. No es nuevo, pero sí es preocupante. Porque además es una permanente campaña de distorsión de la realidad. O sea, el vicepresidente del gobierno no puede salir a decir que él no tiene poder y que las empresas de comunicación tienen más poder que él. Yo he recordado esta mañana, igual lo has escuchado a las 8, que las televisiones privadas necesitan una licencia del gobierno para poder emitir las cadenas de radio, cada emisora de cada ciudad requiere de una concesión administrativa del gobierno autonómico de turno. O sea que más poder que él, desde luego, yo no tengo. Y además es que él ha llegado a la vicepresidencia del gobierno con el mismo poder mediático que ahora tanto le irrita. Era la misma Tresmedia, la misma Mediaset, el mismo Diario El Mundo. Oye, a él no le ha ido mal. No le ha ido nada mal. Pero, hombre, a lo mejor él no quiere, por ejemplo, que hablemos del caso Dina, que se ha resuelto mágicamente. Este es un caso que provoca inmediatamente una reacción de estas que comentábamos en las redes sociales. Pues dado que ya habremos... Si quieres se lo explico, pero... Por favor. El caso Dina. El caso Dina, solo brevemente para quien diga, ostia, me ha despistado, porque ¿cuántas versiones hay? Bueno, hay varias sobre la última parte del caso. El caso Dina, en origen, es una derivada del caso Villarejo. Dina Busselham, asesora de Pablo Iglesias, o empleada de Pablo Iglesias, o como se quiera decir, sufrió el robo de su teléfono móvil en un centro comercial. Y ella denuncia el robo del móvil. Lo que ocurre es que unos meses después se produce una circunstancia que es que entienden, que se entiende en Podemos, y entiende Pablo Iglesias, que ese robo está vinculado con Villarejo. Que es Villarejo el que ha montado el robo para conseguir munición, con la que luego desacreditará a Podemos en vísperas de una campaña electoral. Ese es el comienzo de la investigación, por eso es una pieza que forma parte de la investigación de todo el caso Villarejo. Lo que ocurre en el desarrollo de la investigación es que el juez García Castellón, que es quien está investigando esa parte, cita a Dina Busselham como perjudicada, porque es a ella quien le han robado el teléfono. Y entonces le pregunta, por el material que había en el teléfono, que luego ha aparecido en una parte publicada en OK Diario, etc. Es ella, es ella, quien, respondiendo a las preguntas del juez, cuando el juez le dice, bueno, esta tarjeta que consta aquí en el sumario es la de su teléfono móvil, y ella dice, no lo puedo afirmar. El juez dice, vamos a ver, ¿cómo que no lo puedo afirmar? Y dice, no lo puedo afirmar porque yo no he conseguido leer el contenido de la tarjeta, y por tanto no sé si es la mía. Las tarjetas, sabes, por fuera, son todas iguales. Entonces el juez se queda con esa parte de la declaración. Hay una segunda declaración ante el mismo juez de Dina Busalham. Y lo vuelve a repetir. Es que yo no sé si esa es mi tarjeta porque no pude leerla. Claro, el juez entonces le explica a Dina Busalham. Vamos a ver, si usted me dice que cuando el señor Iglesias le entrega la tarjeta usted no puede leerla, pero él sí pudo leerla cuando se la entregaron a él, me obliga a mí a investigar qué ha pasado en ese tiempo en que la tarjeta ha estado en posesión del señor Iglesias. Claro, curiosamente, un día después o dos días después, el juez recibe un escrito de Dina Busalham en el que le dice ¡Ay, no entendí bien lo que me había preguntado! Porque en realidad, sí, sí conseguí leer la tarjeta, pero solo un poco. Por eso contraté a una empresa o pregunté a una empresa de recuperación de datos si la tarjeta estaba deteriorada. Pero sí pude acceder a ella. Claro, esto es una novedad que ahora se ha repetido porque ha presentado el último escrito y ya me callo sobre este tema. No, no, sí está guay. Ha presentado el último escrito de Dina Busalham en el que ella dice no le reprocho nada a Pablo Iglesias ni por haberse quedado con mi tarjeta durante meses sin decírmelo, aunque fuera material mío privado y tal. No tengo nada que reprocharle y además sí accedí a la tarjeta, que es una manera de decir si yo, que soy la perjudicada, no le reprocho nada al presunto autor de un deterioro, pues demos el caso por terminado. Magia. El juez era lo que hace. No le reprocho nada a la tarjeta. No le reprocho nada a la tarjeta.